En estas dos semanas, dos microciclos que hemos tenido, hemos logrado consolidar los principios de juego, nuestro estilo de juego, cómo vamos a atacar, cómo nos vamos a defender. Entonces, gracias a Dios ya los muchachos llevan una idea clara. Estos dos partidos amistosos van a ser de buen nivel y muy beneficiosos para la selección. Creo que los vamos a aprovechar de la mejor manera para ver nuestras fortalezas y debilidades. Son dos partidos muy buenos que, como te comentaba, creo que vamos a sacar mayor provecho para saber de qué estamos hechos, para ver qué fortalezas tenemos, cuáles son las desventajas y prepararnos para futuros partidos. Los muchachos han venido creciendo, tanto personal como también como jugador, y eso ha sido muy importante para su carrera y para nuestra selección.